¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura. Bienvenidos a otro episodio de Laura la Nubeñita. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre Disney Magic Kingdom, que se viene una nueva actualización. Y esta vez sí lo quiero jugar, este nuevo mini-evento. Les voy a contar todo, vamos a hacer el reaccionando. También vamos a hablar un poquito sobre las últimas actualizaciones que hubieron, lo que me perdí, lo que conseguí, lo que pude jugar y lo que no. Así los pongo al día también en cómo estoy en este momento yo en el juego. Bueno, ya me puse los auriculares porque les cuento que el viernes pasado fue el livestream oficial de Disney Magic Kingdom, hablando sobre la más última actualización que ya está disponible incluso. Ya la pueden descargar en sus celulares, en donde jueguen Disney Magic Kingdom. Y a partir de la siguiente semana recién va a empezar este nuevo mini-evento que, como ven, acá tengo el fondo de pantalla. Es como la nueva pantalla de carga, en realidad, cuando abrimos el juego. Es sobre el caldero mágico. Hay mucha gente que capaz que ni la vio o que no sabe que es de Disney. Es una película bastante viejita. Es un poco oscura. Y como que no se habla mucho de ella. Pero me parece súper interesante y que está buenísimo que esté esta vez en la temporada de Halloween, ¿no? Amerita hablar sobre esto y jugar el mini-evento. Por las dudas les cuento que el video lo pueden encontrar en el canal oficial de YouTube de Disney Magic Kingdom, que es por ahí donde ahora están transmitiendo siempre los livestreams. Así que yo estuve el otro día un ratito ahí, incluso escribí en el chat como para estar ahí con la emoción de todos a la vez mirando el estreno del video. Pero miré salteadito. Así que este es un reaccionando a medias, es la verdad. Vamos a ponerlo. Bueno, arrancamos con este caldero gigante. ¡No! Está buenísimo el personaje este, el más malo. En inglés es el caldero oscuro, el caldero negro, ¿no? Pero en español es el caldero mágico. Bueno, hay de todo. Me encanta. Bueno, los personajes, los cinco personajes que vimos, tenemos el primer personaje es, se llama, no sé los nombres en español además, Taran. Taran, o sí, Taran. Taran, ahí lo dijo. Bien, ¿qué más? Bueno, este aparentemente lo vamos a poder conseguir en el mini-evento, ¿no? También tenemos este perrito. A ver, ¿cómo se llama? Es como, pero ¿por qué va en dos pies? Gurgi. Gurgi, Gurgi. Gurgi, dijo, ¿no? Bueno, así lo pronunció al menos en inglés. Ay, se me fue. Espera, ay. Gurgi, Gurgi, así es en inglés. Bueno, y acá tenemos a, al villano. ¡Evil! ¿Tyrant? ¿Ese es el nombre? Horned King, el rey de los cuernos. The Horned King. Vamos a buscar después bien los personajes, como se llaman en español, que la verdad no me acuerdo. Bueno, estos tres personajes son del mini-evento, lo que está diciendo, pero hay más personajes del Caldero Mágico en el Season Pass, o sea, en el pase de temporada. Por ejemplo, tenemos a, ¿cómo se llama? ¿Fleudur? Flam. Flutur Flam, así lo dijo más, más pro él. Bueno, ahí está. Pero este personaje está en el Kingdom Pass, dijo. O sea, no lo vamos a poder conseguir si no tenemos el Kingdom Pass. Y, por último, tenemos a la princesa. Ailonui. Ahí está. Y este personaje se consigue también en el Season Pass. O sea, tenemos dos personajes del pase de temporada, uno seguramente el gratis y otro del pago. Ahora vamos a ver bien cuál es cuál. Pero además ahí está mostrando que tenemos la opción, también en el Kingdom Pass, dice, que tiene como otro atuendo. El Ailonui. Me va a recostar decir todos estos nombres. Bueno, espero que en español sea más fácil. Bueno, tiene este otro disfraz, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, atracciones, decoraciones, establecimientos. Bueno. El castillo de Horner King's Castle. O sea, el castillo del rey de los cuernos. ¿Cuernos? No sé si es cuernos. Lo voy a buscar. Por acá entra una wiki y dice que se llaman Taron, Princesa Elena, Fausto Flama, Gurgi. Y rey del mal. O sea, en español le pusieron rey del mal a este personaje que es el tielo, los cuernos, ¿no? Bueno, volvemos. El castillo. Está bueno. Está muy, muy Halloween-esco. O sea, me encanta. Lo adoré. Ahí está. Ay, no, pero hay de todo además. Miren. Miren los establecimientos que hay acá en el costadito. Está genial. Bueno, me encantó. Me encantó. Bueno, y acá hay otra atracción que se llama Fair Folk Wild Pool. Como una piscina que va girando y tiene estos colores mágicos. No sé. Es raro. ¿De qué es esto? Esto también, sí, supongo que también será del caldero. De la película, ¿no? La del caldero mágico. Hay unas ranas acá. Vete, hay que mirar yo también la película. La verdad, solo la vi creo que una o dos veces. Y en Disney Plus, antes no la había visto. La voy a mirar. Así me pongo más en contexto con todo esto, ¿no? Bueno. Es rara. Bueno, después tenemos por acá este The Horner King Hat Stand. O sea, un establecimiento de sombreros del rey del mal, ¿no? Y está buenísimo. Me encanta cuando tienen estos looks que se le pueden poner las visitantes del parque. Miren qué genial que queda. Están geniales. Me encanta. Bueno, a ver. Ah, miren. Este se consigue participando en el evento Cascada. El Tapper Event. Pero que es cascada. O sea, este creo que empieza antes incluso. A ver, vamos a seguir viendo. Otro más. Bubbling. A ver. Ahí. Bubbling Cauldron. Cauldron. Milkshake Stand. O sea, establecimiento de milkshake de caldero burbujeante. Algo así sería. Tenemos justamente un caldero. O sea, esto se puede tomar. Tiene un sorbito acá, ¿vieron? Me encanta. Me está encantando. Saben que yo soy muy de los villanos y Halloween y todo eso. Entonces, como que este ambiente, este mood, me gusta mucho. Bueno. Un caldero. Con una espada ahí. Y bueno, acá tiene el sorbito. Ahora vamos a ver. Ahí se lo llevan. Miren, miren. Lo llevan ahí en la mano ahí abajo. Un establecimiento de cupcake de Haunted Mansion. ¿Y este por qué? Y a ver, ¿qué tendrá esto? Algún simbolito de Haunted Mansion. Ah, estoy mirando que justamente acá donde estoy yo está el cartel gigante que dice que este, por ejemplo, es del Kingdom Pass. Vamos a ver el anterior. Ah, y también es el caldero del Kingdom Pass. Y este, ah, no, este ya lo vimos. Dice atrás mío, Leaderboard Reward. Es de la tabla de clasificación del evento cascada. El tupper de cascada que mencionamos hoy. Bueno, vamos a seguir viendo entonces por acá. Después igual hacemos un resumen de todo lo que se puede conseguir, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces establecimiento de cupcakes muffins de Haunted Mansion. Yo no me lo esperaba esto. A ver. Ah, es como un murciélago, ¿no? Me parece que sí. Que sería un murciélago. Ahí está la novia ahí atrás. Este lo vi. Este lo vi en una captura. No, 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 no. Es, no, no, es del Kingdom Pass. Estoy viendo acá atrás, dice que es del Kingdom Pass. Nuevo establecimiento se llama Disney 100 Platinum Ears Hat Stand. Es un establecimiento de las orejas de Mickey de Platinum Disney 100. Es muy, muy lindo. ¿Y por qué el Disney 100 ahora? Porque el 16 de octubre, ahora en unos días, se cumple el 100 aniversario de la empresa, de la compañía Disney. Entonces, bueno, agregaron a este establecimiento, pero está en el Kingdom Pass. ¿En serio? Podrían haberlo puesto en el evento cascada o en algún mini evento o en algún algo, ¿no? Ay, bueno. No creo que lo consiga. Suerte a todos lo que van a conseguir. ¿Cómo brilla? Justo dijo eso. Bueno, tenemos además el trofeo de oro. Nunca participo yo por el trofeo de oro. Por lo general, siempre lo dejo de lado. Pero sí, tenemos The Black Cauldron Gold Trophy. Es este que ven por acá. O sea, es el trofeo de oro de la película, justamente, del mini evento del Caldero Mágico. Que seguramente lo vamos a poder conseguir en tres oportunidades, como siempre. Quedando en el primer lugar de la tabla de clasificación, ¿no? ¿Qué es? Debe ser del Caldero también, ¿no? Dice que estará en el Kingdom Pass. ¿Ah, sí? No, no tengo idea de qué es. Pero supongo que sí. Pirain Guidestone se llama. No sé de bien qué es. Bueno, también tenemos... ¡Ay, miren! No me lo esperaba tampoco esto. Nueva decoración por el otoño. Entonces, tenemos decoración de calabazas con hojas de otoño. Tenemos esta, que es simplemente una decoración. Bueno, ahora sí, pasamos a lo siguiente que está mostrando. Es estos árboles, que son como más de invierno, ¿no? Bueno, dice que Festive Fall Sing Post, o sea, es un cartel con señales. No, es un poste, sería, con señales y de otoño. Es parte del Kingdom Pass. Y, bueno, el Winter Willow Tree es parte también del Kingdom Pass. Bueno, pero miren, además tenemos The Black Cauldron Parade Float. O sea, una nueva carroza del desfile para el mini evento del Caldero Mágico. Es muy raro. Es muy raro porque no me acuerdo nada de los personajes y la película, ¿no? Seguramente esto tomará sentido cuando la vuelva a mirar. Acá hay una especie de chanchito, puerquito, un animalito. Esto parece un caldero, como que lo está hipnotizando. Ahí dijo pig, o sea, sí, es un chanchito, un cerdito. Y acá atrás es como un goblin. Seguramente es como esos los malos de Maléfica, ¿vieron? Una cosa así. A ver. Bueno, y ahora va a empezar a hablar del evento cascada. Este es como todos los que hemos jugado. Ahí está diciendo la fecha en que va a estar este evento, desde el 12 al 18 de octubre. O sea, primero va a estar este evento cascada y después va a estar el mini evento del Caldero Mágico. Bueno, estuve contando un poco cómo se juega. Como siempre, el evento cascada, que consta de tres partes, si siempre se precisa una y después otra y todo así. Pero lo importante es el premio final. Es Fear, Miedo. ¿Miedo? ¿Miedoso? De Pixar, de Inside Out. O sea, de Intensamente. Fue parte de un evento hace un tiempo. Y si ustedes no lo consiguieron, lo pueden conseguir en los cofres legendarios cuando los colocan sobre esta historia. Pero ahora vamos a tener la oportunidad de conseguirlo nuevamente jugando este evento cascada. Bueno, va a ser un resumen del mini evento. Dice que el mini evento empieza el capítulo 1, el 19 de octubre. El capítulo 2 empieza el 21 de octubre. Y el capítulo 3 empieza el 28 de octubre. Y termina el 3 de noviembre. ¿Qué más? Bueno, ahí están mostrando la zona de donde están los objetivos, ¿no? De todo el mini evento. Vamos, primero nos muestra que vamos a poder conseguir a Taran. Después el castillo. Luego al villano. El rey malo. ¿Cómo era? Ya me olvidé. En español. Horn King. Ahí está. Y, a ver. No sé cómo sigue ahí. Pero, estoy viendo que, esperen que me salté acá, que el personaje premium es el perrito. Entonces, en este mini evento lo que realmente podemos conseguir es al muchacho, Taran, y al rey, malo. Y ahí sí tienen gemas que no veo cuántos cuesta. 500, ahora sí. Podemos conseguir a la mascota. Bueno, pasamos a los personajes de Pesadilla antes de Navidad. Dice que los podemos usar en este momento porque nos van a ayudar. Ah, nos van a ayudar con este evento. Dice que, bueno, nos van a ayudar a ir más rápido en el mini evento. Así que seguramente salgan algunas misiones que nos darán monedas del evento. Y por acá nos está mostrando la tabla de clasificación para conseguir el trofeo de oro del Caldero Mágico que también va a tener varias fechas para conseguirlo. Ahora vamos a ver cuáles son. Bueno, qué lástima no poder conseguir todo el mini evento completo, todos los personajes, últimamente, ahora que se distribuye entre el Kingdom Pass, el pase de temporada gratis y mini evento y premio en el mini evento. Entonces es como que ya no me motiva a mí mucho completar, jugarlo para completar la colección porque sé que el del Kingdom Pass yo no lo he comprado últimamente, solo compré una vez. Y el de la temporada gratis hay que jugar un montón para conseguir esas cosas, entonces tampoco le estoy dedicando tanto tiempo. Pero bueno, los mini eventos ahora son así y bueno, nos quedamos con las cosas a media hasta que salga más adelante en un cofre legendario y si es que lo conseguimos, ¿no? Bueno, por acá estoy en las notas de la actualización que esto lo pueden encontrar en el sitio web oficial de Disney Magic Kingdom y nos dice justamente todo lo que vamos a poder conseguir. Estos son los personajes, ya lo vimos, Taran, Fleudur Flam del Kingdom Pass, Gurgi del Premium Event, ah, es el personaje Premium del evento, la princesa Elonui del Season Pass, esta es del gratis, del pase de temporada gratis, y The Horned King. Después vamos a poder conseguir establecimientos que, miren, son cuatro los nuevos establecimientos que hay en esta actualización, que es, como ya vimos, The Horned King Hat Stand, el establecimiento del sombrero del rey malo en la tabla de clasificación. Esto se puede conseguir de esa forma. Después tenemos el establecimiento de Milkshake de El Caldero Burbujeante, que es parte del Kingdom Pass. Después tenemos el establecimiento de Cupcake de Haunted Mansion, también del Kingdom Pass. Y, por último, del Disney 100, el sombrero de Platino, también del Kingdom Pass. Después tenemos nuevas decoraciones, muestra cuatro, que son el trofeo de oro de El Caldero Mágico. Esto se consigue justamente, ahora seguro están ya las fechas acá publicadas, ahora lo vemos. Y estos otros tres son del Kingdom Pass. Este es ese que no ubiqué yo de dónde era, que eran como piedras, como con formas. Después tenemos el poste de señales de otoño. Y, por último, el árbol de invierno, que también es del Kingdom Pass. Pasamos a las atracciones y tenemos el castillo del Rey Malo, que es parte del mini-evento, es un objetivo. Y después tenemos la otra atracción, que es del Kingdom Pass, y es la que era eso que iba girando. Tenemos Nueva Carrosa, que es justamente también del mini-evento del Caldero Mágico. Y Nuevo Disfraz, el de Eilonui, es el vestido azul, se puede conseguir en el Kingdom Pass. Bueno, por acá arriba me salté en realidad que se puede descargar la actualización el 10 de octubre, que ya lo hicimos. La temporada 6 empieza el 12 de octubre, que es cuando empezamos a jugar el Kingdom Pass, si ustedes lo compran, o el Season Pass, que es el gratis. Por acá tenemos todas las fechas del evento cascada, que es del 12 al 18, de octubre. Se divide en tres partes, como siempre, y la recompensa final es miedo de Inside Out. Por acá tenemos los datos del Caldero Mágico, del 19 al 3 de noviembre. Acá están cada capítulo que ya vimos cuando se desbloquean. Y después de que termina el mini-evento del Caldero Mágico, tenemos más Tupper Events, los de Tocar, que uno es del 10 al 13 de noviembre. Después tenemos otro del 6 al 11 de noviembre. Y uno más, que es del 8 al 13 de noviembre. Y estaba viendo que las posibles recompensas son todas también de Inside Out. Y por último, acá sí están las fechas del trofeo de oro del Caldero Mágico. Vamos a tener tres oportunidades para conseguirlo del 20 al 23 de octubre, del 25 al 28, y del 30 al 2 de noviembre. Bueno, y para terminar les quiero contar lo poco que conseguí en estos últimos meses jugando Disney Magic Kingdom. En realidad es un no jugando Disney Magic Kingdom. Yo se los mostré por mis historias en Instagram que el evento, el último que jugué fue el del revés, o sea, el de Inside Out. Después vino el evento de Indiana Jones, que primero que nada me pareció rarísimo que pusieran Indiana Jones en Disney Magic Kingdom. Yo sé que salió, se estrenó la última película, pero de todas formas es algo muy, muy extraño. Por otro lado, Indiana Jones están los parques de Disney, o sea, hay cosas, atracciones y shows de esto, o sea, me parece bien, por supuesto, es de Disney, ¿no? Por eso está acá. Ese mini evento no lo jugué, había cinco personajes, algunos eran parte del mini evento, otros no, otros eran de los pases de temporada, como nos pasa ahora en este mini evento que vamos a jugar. Entonces, la verdad que no entré hasta el último día. El día en que terminó el evento, o el día anterior, creo que fue, ya no recuerdo, lo compartí, como les decía, en mis historias de Instagram, entré para conseguir el personaje más fácil, que ustedes saben que el primero siempre es el más fácil, que te pide una ficha de cada una, y si no, lo conseguís por unas pocas gemas. Entonces entré, lo jugué, conseguí a ese personaje que se llama Salia, Sala, Sasha, no sé bien ni cómo se llama. Y lo mismo me pasó con Los Aristogatos. En realidad, Los Aristogatos sí es una película que me gustó, la vi un par de veces, no muchas, pero es bien bonita porque están los gatos y todo eso, ¿no? Es muy, es muy linda. Pero, y tenía la intención de jugar el evento, pero estaba como que en otras cosas ocupada y no me dio la verdad. Dije, bueno, las últimas son todos gatitos. Yo sé que están lindos, pero dije, bueno, no los juego. Y hice exactamente lo mismo que con Indiana Jones el último día o el día anterior. No, este sí fue el último día, me acuerdo, porque fue hace muy poquito. Entré temprano en la mañana antes de que terminara el evento, faltaban unas tres horas más o menos para que terminara y conseguí a Duquesa que fue el primer personaje y era, por supuesto, el más fácil. Bueno, ahora sí, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado después de tanto tiempo que no hacía videos para el canal. Estoy súper emocionada y contenta de por fin poder grabar algo de contenido y ojalá siga estando acá activa como antes, ya sea con Disney Magic Kingdom, con Disney Dreamlight Valley, con Disney Speedstorm que salió gratis y ahora lo podemos jugar. Está el modo multijugador que podemos hacer incluso algún directo y ustedes se unen a mis partidas. Eso sería genial. Bueno, tengo muchas cosas por hacer como siempre para el canal. Está Disney y la Orkana que es el juego de cartas que es físico en realidad no es a través de ninguna plataforma ni celular. Justamente lo tengo acá, este es uno de los mazos de inicio. Ya me verán subir algún contenido, me encantaría explicarles bien de qué va el juego. Lo hablamos el año pasado porque este se anunció en una convención el año pasado y hablamos sobre él, pero nunca más volvimos a tocar el tema acá en el canal. Me gustaría grabar alguna partida así mientras que estoy jugando que ustedes vean la mesa y mostrarles, bueno, explicarles de qué va el juego, cómo es, todo eso, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que quiero hacer como siempre y compartirla con ustedes. Por ejemplo, vamos a ver si podemos hacer un en vivo cuando empiece el evento del Caldero Mágico. Lo voy a intentar, no prometo nada, hace muchísimo tiempo no hago en vivo y, bueno, me encantaría volver a empezar a jugar un evento en vivo junto con ustedes. Bueno, ahora sí, eso es todo por el episodio de hoy y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao! ¡Chao!